A mi me gusta pistear y paniquearme también Pero me gusta cuidarme pa andar todo el tiempo al cien Y no se me quede atrás primo, jalele cien Pura cajeta, primo A mí me gusta pistear y periquearme también Pero me gusta cuidarme pa' andar todo el tiempo al cien Me gusta ser muy activo porque yo me quiero bien Cada quien tiene su gusto y defiende lo que quiere Yo solamente disfruto la vida con sus placeres No se puede ser perfecto, uno hace lo que se puede A mí no me importa nada, no me detiene el mal tiempo Nunca me agarran dormido, ando haciendo lo que quiero Haga calor o haga frío, siempre me miran contento Y ahí le va el saludo, Tito Peña El sobrino va loco de todos los quejas Yo no soy como los gatos, yo solo tengo una vida Por eso yo la disfruto, pero todo con medida Si es vida de a solo un rato, que sea buena que ha escogido Cuando me llegue la hora de que yo cuelgue los guantes Yo quiero irme contento cuando tenga que marcharme Por eso aprovecho el tiempo antes de que se haga tarde Cuando ya me estén llevando con destino al más allá De favor solo les pido, no me vayan a llorar Cuídense y gocen la vida antes que llegue el final En la lumip vais mejorbus que quedó, no me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Yo quiero irme en la